Para ti Oscar, con mucho cariño Mi vida ha sido sufrir, ha sido llorar Me encuentro lejos, en busca de un trabajo Deje mi casa, estoy muy lejos Mi tallercito, es mi trabajo Solo Diosito, me da las fuerzas Mi tallercito, es mi destino De tantas cosas, que paso bien Todos los días, voy trabajando Mi tallercito, con mis amigos Pasan dos días, no esperando Pronto regreso, a mi casita Para ti Oscar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las palmas? Para Néstor y Elena Viste Mi vida ha sido sufrir, ha sido llorar Me encuentro lejos ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? En busca de un trabajo Deje mi casa, estoy muy lejos Mi tallercito, es mi trabajo Solo Diosito, solo Diosito Solo Diosito, me da las fuerzas Mi tallercito, es mi destino De tantas cosas, que paso yo Todos los días, voy trabajando En mi tallercito, con mis amigos Pasan los días, yo esperando Pronto regreso, a mi casita Para toda esa gente trabajadora A la gente saciadora de Bolivia Para todos, pronto volveré Con mis hijos, mi santicia, mi tierra ¡Volveré! Tallercito, es mi trabajo Solo Diosito, me da las fuerzas Mi tallercito, es mi destino De tantas cosas, que paso yo Todos los días, voy trabajando En mi tallercito, con mis amigos Pasan los días, yo esperando Pronto regreso, a mi casita Es muy triste Estar Y escucha la familia Algún día volveré ¿Eso? Volveré mi chorita ¡Rico! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Gola por si va! ¡Que rico se va! ¡Ga! 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 ¡Y ra! ¡Oye, baila que rico!